¿Qué es la fuerza en el buen que decimos? En todos los embates negacionistas y toda la idea de querer tapar la luz del sol con un dedo, la expresión muy fuerte es esta, ¿no? Somos un pueblo, un pueblo milenario, un pueblo que existe, un pueblo que está presente, está vivo y está vivo recuperando su cultura, recuperando, digamos, todo nuestro rakizuan, nuestro pensamiento, nuestro kimun, nuestra sabiduría y recogiendo y comprometiéndonos a eso que marcaron durante miles de años nuestros cuifiquecheiem, nuestros cuifiqueche, nuestros mayores, para que reforcemos, para que renovemos, para que purifiquemos la fuerza y podamos encarar este nuevo ciclo de la vida que vamos a recorrer, vamos a recorrer, lo iniciamos hoy, recorreremos 13 lunas para volver a encontrarnos en este mismo espacio, después de, bueno, de lo que haya que haber vivido y un poco la idea y los deseos es que tengamos un buen vivir. Hoy estamos en una profunda crisis en la sociedad, una profunda crisis por que nos han impulsado, digamos, estos falsos dioses, falsos ídolos que son con pies de barro y que la intención es negar, digamos, precisamente todo este conocimiento, esta sabiduría de los pueblos. Pero, bueno, acá se demuestra una vez más que está firme y es más, no solamente firme, sino que es un elemento muy valioso para la reconstrucción, precisamente, de lo que tenemos que hacer para adelante. Yo creo que frente a las amenazas de la destrucción, frente a las amenazas del saqueo y frente al negacionismo hoy, esta es la respuesta. O sea, esta renovación de ciclo lo vamos a ver en cada una de las cosas que nos toque vivir, en cada elemento de la naturaleza que nos toque vivir estamos viviendo esto. Y nosotros somos parte de eso, así que tenemos que recuperar un poco esa identidad, eso saber quiénes somos, que somos parte, que no somos dueños, que no estamos afuera, sino somos un elemento más que da vida a estos territorios. Y como parte de eso, creo que es el compromiso, que es lo que vinimos a renovar y a purificar para seguir avanzando. O sea, que creo que la sociedad necesita, inclusive, también que se conozca mucho más cuáles son los valores y principios de los pueblos originarios, cuál es la cosmovisión de los pueblos y cómo vemos, digamos, esta cuestión de convivir en cada uno de los lugares que nos toca. Y cómo tenemos que respetarlo y cómo tenemos que defenderlo frente a estas intencionalidades a veces de romper esos equilibrios naturales.